En Michoacán, feligreses y autoridades buscan al sacerdote Miguel Gerardo Flores Hernández, quien desapareció el pasado 18 de agosto. Tras acudir a la localidad de Matanguarán, en Uruapan, a celebrar una misa a la Procuraduría General de Justicia, hasta el martes 21, los superiores del padre reportaron su ausencia. El clérigo pertenece a la Orden Misioneros de la Sagrada Familia, con sede en Zamora. Ya cuando ellos indagaron por propia cuenta, investigaron en su casa que tienen en Uruapan, su casa central, en Morelia tienen otra casa de formación, y hasta que ellos no se percataron de la desaparición, dieron parte a la fiscalía correspondiente. Según la información con que cuenta la arquidiócesis de Morelia, el sacerdote acostumbraba pernoctar en Matanguarán cada sábado, tras oficiar misa. Pero ese 18 de agosto comentó a los feligreses no poder quedarse por tener otro compromiso, pero su actitud no era la acostumbrada. Pero ese día no quiso quedarse a dormir, sino que tenía otro compromiso, sin decir cuál, y esto da a pensar que él tenía otra actividad, se desconoce, y esa fue la última vez que se le dio al padre. Entre los superiores del sacerdote Miguel Gerardo, no se conoce que tuviera alguna amenaza o fuera víctima de extorsión, incluso no han recibido llamadas que pudieran ser un secuestro, aunque tampoco se descarta la línea de robo de vehículo porque el padre se transportaba en una camioneta de reciente modelo. Hasta el día de ayer, viernes 24, ellos no habían tenido ninguna llamada por teléfono por parte de algún posible extorsionador o de algún secuestro, incluso ni de las autoridades. Todo eso se está llevando a cabo de una manera profesional y respetuosa. Pero no hay ninguna advertencia o ninguna extorsión, ninguna cosa que se le parezca. En la comunidad eclesiástica existe preocupación y piden a las autoridades localizar lo más pronto posible al padre, quien según sus compañeros estaba solamente dedicado a su ministerio. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que la búsqueda del sacerdote es por en municipios aledaños a Uruapan. Con imágenes de Ana Paula García, Xochitl Navacruz, Notivideo.